El canal de televisión de la Ciudad de México, Capital 21, transmitirá un ciclo de cine con largometrajes facilitados por la Fundación Japón. La serie se compone por cuatro historias del director Makoto Shinkai. Las emisiones iniciarán el jueves 4 de junio a las 16 horas con la cinta animada 5 centímetros por segundo. El 11 de junio se transmitirá la película a niños que persiguen voces perdidas. Voces de una estrella distante será la tercera proyección y se apreciará el jueves 18 de junio. El ciclo finalizará el 25 de junio con el lugar prometido en nuestros primeros días.